¡Aplausos! 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 Música 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 Llegas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronto entrega por favor Me puedo estimular con música y alcohol Pero no necesito más ¿Cuándo es con vos? Siento todo ideal ¿Cuándo es con vos? Siento todo ideal Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronto entrega por favor Me puedo estimular con música y alcohol Pero me siento más ¿Cuándo es con vos? Siento todo ideal ¿Cuándo es con vos? Siento todo ideal Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad La distancia va perdiendo su espesor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero necesito más ¿Cuándo es con vos? ¿Cuándo es con vos? Siento todo ideal 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 ¿Cuándo es? Siento todo ideal Siento todo ideal Estribo del colectivo Le pido de tres mil quinientos Me siento junto a una anciana Y miro fijo por la ventana La rea esquina Sarmiento La rea esquina Sarmiento Esos dos frutitos Reventan la remera El viento la desfeina Con cana toca el pito Qué fuertes tus caderas Parece que hacen señas Si conmigo vinieras Cosquillas y jadeos Calces en las piernas Polo temático Gemidos y mareos Polo temático Susurros en la oreja Polo temático Ya sueño que me dejas Polo temático La vieja Pide permiso Una pareja Toma su asiento Ella deja Su bolsita en el piso Me excita Con su frejo aliento La rea esquina Sarmiento La rea esquina Sarmiento Esos dos frutitos Reventan la remera El viento la desfeina Con cana toca el pito Que fuertes tus caderas Parece que hacen señas Si conmigo vinieras Cosquillas y jadeos Polo temático Pareces en las piernas Polo temático Temidos y mareos Polo temático Susurros en la oreja Polo temático Ya sueño que me dejas Polo temático Polo temático La rea esquina Esa es una hermosa Esa es una hermosa Legislativa Y 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 Gracias por ver el video 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 Te dejé cerrada por tercera vez Tu voz sin dudar Me rompiste la puerta para escapar No, 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 no es casual Tu computer no da para descifrar Que, que, que de tu placer Es estar atrapada por quien te va a atrapar Es un destino circular Que gira en el mismo lugar No tengo ganas de seguir Quiero salir en libertad Hoy, 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 sin querer Te dejé cerrada por tercera vez Vos, 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 sin dudar Te rompiste la puerta para escapar No, 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 no es casual Tu computer no da para descifrar Que, 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 un placer Es estar atrapada por quien te va a atrapar Es un destino Es un destino circular Es un destino circular Es un destino circular Que gira en el mismo lugar No tengo ganas de seguir No tengo ganas de seguir Quiero salir en libertad No tengo ganas de seguir Quiero salir en libertad Quiero salir en libertad Es un destino circular, que vive en el mismo lugar, no tengo ganas de seguir, pero salir en libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! Me siento algo mejor, el avión se despertó, con destino a Nueva York. Es un viaje de placer, alquilado para... No me imaginaba que eras tan de luz, tu beso en el vidrio dejó marcado el luz. No me importa nada, en cuestión de amor, tomo lo que encuentro, me siento algo mejor. El avión se despertó, con destino a Nueva York. Es un viaje de placer, alquilado para... ¡Gracias! 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 Fui negando el amor Fui matando esa pasión Sin parpatear Pretendía claridad Ver mejor la realidad Para progresar Hoy siento que me falta una parte Me angustia ver mi piel palpitante Mis horas van quedando vacías Casi sin pasar Todo el tiempo Quiero estar enamorado Y sin embargo No sé quién serás Todo el tiempo Quiero estar enamorado Y sin embargo No sé dónde estar Quiero amanecer con vos Entender que somos dos Quise inspirar Tantos días te daré Tantas cosas te diré Casi sin hablar Yo quiero que sea siempre mi amante Gozar con tu amor Nunca distante Dejar que nuestra inmensa locura Nos salva a vivir Todo el tiempo Todo el tiempo Quiero estar enamorado Y sin embargo Y sin embargo No sé dónde estar Todo el tiempo Quiero estar enamorado Y sin embargo Quiero estar enamorado No sé quién serás Todo el tiempo Quiero estar enamorado Y sin embargo Y sin embargo No sé dónde estar Con tu amor Y sin embargo No sé dónde estar ¡Gracias! 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 A su mente manejadora La vieja está en su lugar No se banca el abandono Acabada está Pero tiene el patrimonio De esta casta sociedad Que comparten con papá Y organizan mi ciudad En losovancedores ¡Gracias! En la ciencia Con esta onda determinada Negros crystals y azules Caminando en calles, no vale. Que dolor y sudar, que el levante en la cabeza, que reciba el roc, que estimula ondas más nuevas. Para todos los practicantes, nuevas formas de encarar esta venta realidad. Quiero ver mi ciudad, con esta onda determinada, de dos grises y azul, domina en calles, no vale nada. Quiero ver mi ciudad, que el levante en la cabeza, que reciba el roc, que estimula ondas más nuevas. Para todos los practicantes, nuevas formas de encarar esta venta realidad. Para todos los practicantes, nuevas formas de encarar esta venta realidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Viajamos mucho En el 70 Y mucha ausencia Lo que pueda complacerme Aquí me Guardo el equipaje Y en el 1000 De nuevo dejando Que las cosas se resbalen Al pasar Las cosas se alejan Y es difícil poder Tocarla Las cosas se alejan Y yo debo seguir Soñando Ausencia que vuelve a caer El recuerdo de cada día La noche protege otra vez Un amor fuera de la vida Viajo todo el tiempo Por cualquier lugar Soy dueño de hacer Lo que pueda complacerme En el Aquime Las cosas se alejan Las cosas se alejan de mí Y es difícil poder Tocarla Las cosas se alejan de mí Y yo debo de ti Soñando Ausencia que vuelve a caer El recuerdo de cada día La noche protege otra vez Un amor fuera de la vida ¡Suscríbete! 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 mi pesar, de nuevo de tanto que las cosas se resbalen, puedo salvacer, las cosas se alejan de mi y es difícil poder tocarlas, las cosas se alejan de mi y yo puedo seguir soñando, ausencia que vuelve a traer el recuerdo de cada día, la noche perfecta que otra vez un amor fuera de la vida que otra vez la noche perfecta que otra vez la noche perfecta que otra vez la noche perfecta que otra vez Caminar y rescatar Un tesoro digital Un trance de este demuestra peligroso Cuando un verso trae Te amaré, contrarme no Si me ardo lo marcar Sof un barco no tengo identidad Inmediata fantasía Te amaré, contrarme no Te amaré, contrarme no Si me ardo lo marcar Gran ciudad, luminosa fuerza Tiéntame, sí, cómplame Rója luna, física Mírame, ofréceme a besar Mírame, ofréceme a besar Mírame, ofréceme a besar Mírame, ofréceme a besar Mírame, de muñe a besar Mírame, de muñe a besar Mírame, de muñe a besar ¡Gracias! 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 Tengo que ordenar esta confusión Quiero estar libre para otra ocasión Tengo que ordenar esta confusión Quiero estar libre para otra ocasión ¡Gracias! 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 Y hasta dentro de un año y medio ¡Gracias! ¡O tal vez un poco más! ¡Gracias!